Y ahora damos pase al doctor Alexander Tomás Galindo Lamata, médico ginecospetra de la Sociedad Peruana de Oficina y Ginecología, médico del servicio de ginecospetrisia del Hospital Cayetano Heredia, es además coordinador de posgrado y docente de la Universidad Patricial Cayetano Heredia. Él va a tratar el tema de coriognitis, curso clínico y diagnóstico. Doctor Tomás, buenas tardes. Puede proceder. Hola a todos, ¿cómo están? Soy el doctor Alexander Galindo, médico asistente del Hospital Cayetano Heredia y profesor auxiliar de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En primer lugar, agradecer a los responsables de la organización de este simposio tan importante de sepsis en obstetricia crítica. Y hoy ahora le vamos a hablar sobre infección o inflamación intramiótica más conocida, más conocida como coriognitis. La coriognitis, como su nombre lo indica, es la infección o inflamación del coriognidelandus, es decir, de la membrana sobular. Sin embargo, también abarca la infección del líquido amniótico, del feto, del cordón umbilical y de la propia decida. Es por eso que la terminología está cambiando a que se llame infección o inflamación intramiótica, para abarcar todos estos conceptos, y no solo coriognitis. Sin embargo, la terminología de infección o inflamación intramiótica, con triple I, no es muy difundida aún. Por lo tanto, todavía se llama coriognitis. La incidencia, dependiendo de las series, es de 2 al 5%, y la gran mayoría de pacientes con coriognitis ocurren en gestantes al término durante el trabajo de paciencia. ¿Cómo es la patogénesis? La principal causa de coriognitis es una infección ascendente. Los gérmenes de la vagina, como gérmenes entéricos, suben a través del cervix y ocasionan una infección dentro de la cavidad amniótica. Es la forma de infección más frecuente, y es por eso que la ruptura prematura de membrana hace un factor de riesgo importante para que una paciente desarrolle infección intramiótica. Lo menos frecuente es que sea por algún procedimiento que se le hace a la paciente, principalmente una patogénesis, o por diseminación hematógena, que también puede ocurrir principalmente cuando, por ejemplo, es una infección con listeria monocitosa. Se disemina de manera hematógena hacia la cavidad amniótica. Pero, como digo, la principal infección, la principal forma de infección es vía semia. Es por esto que la gran mayoría de pacientes con coriognitis, la infección que tienen es polimicrobial. Dos tercios de las pacientes con coriognitis, se les aísla al menos dos gérmenes en el cultivo de líquido amniótico. Los principales más frecuentes son el urioplasma urialítico y el micoplasma óvido. Estos dos gérmenes están normalmente en casi el 70% de las mujeres que están en la vagina de la mujer, en la cavidad vaginal. Es por esto que se sospecha que la presencia de estos gérmenes en el líquido amniótico no necesariamente significa inflamación o infección, puede ser solo colonización. Ya da la alta prevalencia de estos gérmenes en la cavidad vaginal. Sin embargo, esto lo vamos a ver un poco más adelante. Existen también otros gérmenes importantes que afectan y causan la coriognitis, como los bacteroides, barnerela, gram negativos como el E. coli y el streptococcal grupo 1. Los principales factores de riesgo para que una mujer desarrolle infección intramiótica es que tenga infección intramiótica previa en un anterior embarazo, la nuliparidad, múltiples tactos vaginales, principalmente pacientes que tienen ruptura de neprana, que el líquido sea meconial, el uso de monitores uterinos o fetales internos y la colonización con streptococcal grupo B. Es por eso la importancia de, durante el control prenatal, realizar cultivo vaginal y perineal para buscar el streptococcal grupo B y, si se encontrase, darle tratamiento intramiótico. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos clínicos que se ven en las pacientes con infección intramiótica? Bueno, el principal es fiebre. ¿Cómo definimos fiebre en una paciente con coriognitis? La paciente con coriognitis es la temperatura mayor de 39 grados centígrados en una sola oportunidad o mayor de 38 pero menor de 39 en dos oportunidades separadas de 30 minutos. Esto se considera fiebre. La quicardia materna, pues, más de 100 latidos cardíacos por minuto. La quicardia fetal es más de 160 latidos cardíacos fetales por minuto sostenidos por más de 10 minutos. Esa es la definición de quicardia fetal. Acuérdense que si es menos de 10 minutos es una aceleración prolongada. Irritabilidad uterina. Líquido amniótico purulento o con mal olor. Y leucocitosis. Recordando que la leucocitosis en una festante se define cuando en el hemograma encontramos más de 15.000 leucocitos. Ahora, ¿cuáles son los exámenes auxiliares que nos ayudan para el diagnóstico preciso de coriognitis? Bueno, todas las pacientes con sospecha de infección intraamniótica deben pedirse un hemograma completo. Porque, como hemos visto, la leucocitosis es parte importante del diagnóstico. El uso de PCR es muy común, es muy usado, pero no debería usarse. Existen dos meta-análisis en los cuales demuestran que el uso de PCR en pacientes COVID no sirve para la detección temprana de infección intraamniótica, ni tampoco como pronóstico para la sepsis neonatal. Entonces, es un examen que si bien es muy usado en diversos tipos de infecciones, específicamente para coriognitis no tiene mucha validez. Entonces, normalmente, como hemos dicho, la gran mayoría de pacientes con coriognitis son diagnosticadas al término del embarazo durante el trabajo de parto. Entonces, con la clínica y un hemograma completo sería suficiente para sospechar de infección intraamniótica y tratar a la paciente. Sin embargo, cuando hay dudas para el diagnóstico, principalmente cuando son prematuros y la decisión del diagnóstico va a determinar si una paciente va a dar parto de un bebé prematuro o no, o si tiene alguna otra infección concomitante de la cual la queremos diferenciar, entonces el estudio del líquido amniótico es muy importante. Se le realiza una miocentesis y se obtienen muestras para realizar cinco tipos de exámenes en líquido amniótico. Uno es la tensión gram, el segundo es la glucosa, una glucosa menos de 15 miligramos por decilitro, tiene una sensibilidad de 85% aproximadamente para detección de coriognitis. Los leucocitos, con el recuento leucocitario en el líquido amniótico, más de 30 células por milímetro cúbico es sensible para el diagnóstico de coriognitis. Y la esterase leucocitaria, con un lapstick, un dipstick, como en el de orina, igualito, se coloca en el líquido amniótico. Y si hay un cambio en la coloración del cuadrito de esterase leucocitaria, entonces es positivo. Usar la tensión gram, glucosa, leucocitos y la esterase leucocitaria, cuando salen positivos, da una sensibilidad del 90% y una especificidad del 80% para el diagnóstico de coriognitis. Por último, el diagnóstico definitivo nos lo da el cultivo del líquido amniótico, que si bien su uso clínico no es muy importante en ese momento para la paciente porque el cultivo demora aproximadamente de 3 a 5 días en salir, se debe hacer para determinar, para confirmar el diagnóstico y ver cuál es el germen causante de la coriognitis. Sin embargo, como dije anteriormente, la presencia de gérmenes en el líquido amniótico no necesariamente significa infección o inflamación. Es por eso que salió la interleuquina 6. La interleuquina 6 es un biomarcador que se está usando mucho en muchos estudios para detectar inflamación y diagnóstico. Y esta interleuquina 6 incluso tiene una mejor detección de resultado adverso, tanto materno como neonatal. Incluso mejor que el cultivo solo, ya que detecta inflamación y el cultivo puede ser que solo sea colonización sin inflamación. Sin embargo, la interleuquina 7 todavía solo es usada para estudios, para investigación y todavía no tiene un uso clínico. Por lo tanto, nuestro gol estándar sigue siendo ejecutivo del líquido amniótico para diagnosticar infección interabniótico o coriognitis. Entonces, tanto el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad de Medicina Materna Hospital, realizaron un workshop en donde daban tres aspectos del diagnóstico de infección intraabniótica. El primero es fiebre materna aislada, que es temperatura oral mayor de 39 grados centígrados en una ocasión, o una temperatura oral mayor o igual de 38 grados centígrados en dos oportunidades separadas de 30 grados. Entonces, si la paciente solo tiene fiebre mayor de 38 o mayor de 39 en una sola oportunidad, tiene fiebre materna aislada y si bien debemos pensar en coriognitis, debemos también pensar en todos los diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque si a una paciente nosotros le decimos que ya tiene la sospecha al menos de coriognitis, eso significa que uno va a recibir antibióticos, tanto ella, probablemente el bebé también cuando nazca, le van a tomar varios exámenes al recién nacido y probablemente lo van a tener que separar de la madre para administrar los antibióticos y hacer los exámenes. Y nosotros ahí estamos rompiendo algo muy importante que es el contacto precoz. Entonces, debemos estar con una buena sospecha de coriognitis para poder iniciar todo el protocolo de tratamiento. Pero debemos pensar en los diagnósticos diferenciales. Como decimos que la paciente está en trabajo de parto, la analgesia epidural puede dar fiebre también. La deshidratación, hipertiroidismo, son causas de fiebre que no necesariamente significan infección intramiótica. Y tratándolas o manejándolas, se puede evitar el uso de antibióticos y la separación del recién nacido. Cuando sospechamos triple I, triple I es infección o inflamación intramiótica. Cuando tenemos lo anterior, es fiebre materna aislada y cualquiera de los siguientes. Taquicardia fetal, leucocitosis o líquido amniótico purulito. Y cuando tenemos una triple I confirmada, es lo descrito arriba, más gérmenes en el grande líquido amniótico. Glucosa baja, leucocitos o cultivo positivo en el líquido amniótico. O histopatología de la placenta con signo de infección, que esto obviamente es un diagnóstico retrospectivo, ya que la patología de la placenta es variada. Entonces, clínicamente, la sospecha de infección intramiótica y la infección intramiótica confirmada, se tratan de la misma manera. Basta que la paciente tenga sospecha de infección intramiótica para que nosotros la tratemos con antibióticos y hagamos todo el protocolo de tratamiento para el tipo de pacientes. Es más, el Colegio Americano de Quinecología Obstetricia incluye también acá a las pacientes que tienen temperatura oral mayor de 39 grados estímulos, dejando la espera a otros estudios, a las pacientes que tienen fiebre más de 38 en dos oportunidades separadas de 30 grados. Entonces, sospecha de infección intramiótica e infección intramiótica confirmada, la paciente debe recibir tratamiento y, bueno, terminar el embarazo ya que se está sospechando de una coriomiótica. Como dije, importante el diagnóstico diferencial. Siempre otras infecciones, principalmente las pielonefritis o infecciones respiratorias, siempre buscarlo. La analgesia epidural puede dar fiebre, como dije anteriormente. La deshidratación. Es conocido que los pacientes cuando están en trabajo de parto muchas veces no toman el agua necesaria y no se le hidrata adecuadamente. Una paciente en trabajo de parto debería recibir por lo menos 250 mililitros por hora de líquidos endovenosos aparte de lo que recibe por bioral. Entonces, eso es importante. El hipertiroidismo, en el cual tendríamos que gustar aparte otros signos de hipertiroidismo como el bocio o el exoctalmo. El uso de misofrostol también, que es muy usado en obstetricia para inducción del parto, también puede causar fiebre. Y bueno, la temperatura ambiental elevada. Generalmente en la sala de parto todo está cerrado porque cuando nace el bebé debe estar en un ambiente caliente. Eso puede elevar también la temperatura. Entonces, esto hay que tener en consideración antes de diagnosticar a la paciente la infección y terapia. Y las complicaciones, pues, son múltiples. Las principales maternas son, pues, puede desarrollar sepsis, necesidad de cesárea. Ahora, la coriomionitis en sí no es una indicación de cesárea. Muy pocas veces la coriomionitis debe ser una indicación de cesárea de por sí. Pero lo que sí puede ocasionar es que una paciente con infección intramiótica puede tener alteración o distocia del trabajo del parto. Y eso desencadenar en que sea, en que el parto termine siendo por vía abdominal. La infección de vía operatoria. Si desde ya el principal factor de riesgo para que una mujer haga una infección puerperal es que su parto sea abdominal. Si encima tiene coriomionitis, pues, la probabilidad sube. Endometritis corporal, necesidad de esterectomía, ya sea por infección o por atonía uterina. Que también la coriomionitis es un factor de riesgo para que la paciente haga atonía uterina. Hemorragia postparto. Síndrome de distrés respiratorio del adulto. Necesidad de unidad de cuidados intensivos. Y por último, muerte materna. Y dentro de las complicaciones fetales, tenemos la neumonía, meningitis, sepsis neonatal o prematuridad dentro de las complicaciones agudas. La displasia broncopulmonar o la parálisis cerebral dentro de las complicaciones crónicas. Y finalmente, la muerte. Entonces, es importante diagnosticar bien a las pacientes con coriomionitis y darles el tratamiento oportuno y adecuado. Para terminar, existen algunos estudios últimos, de 2019 a 2020, en los cuales, generalmente el diagnóstico de coriomionitis hace que nosotros, digamos, termine el embarazo. En cualquier momento de la estación. Pero existen varios estudios que, si bien no son muy grandes, son interesantes. En los cuales, tanto a pacientes con o sin ruptura de membranas, que están con amenaza de parto pretérmino. Se les realiza una miocentesis para ver inflamación o infección diagnóstica. Se les cultiva. Tanto para gran positivo, gran negativo, sanerobios, para ureaplasma también. Les hacen PCR y le miden interleuquina 6. Y en los pacientes que salen positivos, le dan antibióticos por una semana y luego vuelven a hacer la miocentesis. Y en casi 70-80%, dependiendo del estudio, se ve que la infección o la inflamación cede y el embarazo puede continuar. Entonces, esto es importante porque ya no toda coriomionitis es indicación de término del embarazo. Principalmente en pacientes pretérminos, donde la decisión de término del embarazo es bien controversial porque hay que sopesar el riesgo de infección con el riesgo de la prematuridad. Entonces, estos estudios me parecieron interesantes para poder tenerlos en cuenta. Pero usan interleuquina 6 principalmente y cultivos de varios gérmenes en el líquido amniótico. Y se ve pues que con el tratamiento antibiótico pueden continuar con el embarazo. Entonces, es algo interesante que les dejo ahí los estudios para que los puedan revisar y los puedan leer. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, lo pueden dejar dentro de los mensajes y nosotros los podemos responder. Gracias, hasta luego. Agradecemos al doctor Alexander Galindo Lamatta por su bien de exposición.